Impresionantes imágenes de vidas silvestres son captadas en la cordillera de Talamanca, gracias al programa de investigación y monitoreo del Parque Internacional de la Amistad, con el apoyo de la organización Just for Nature y el investigador Mike Munrich, de la Universidad de Point Loma, California. Esta fue la publicación que hizo este miércoles el Área de Conservación, La Amistad Pacífico, por medio de su página en Facebook. Precisamente en octubre de 2022, el Área de Conservación había dado a conocer sobre la presencia de este mamífero en el Parque Internacional La Amistad. Gracias a tecnología implementada, se logró captar la variación del jaguar con melanismo, también llamado pantera negra, en este parque en la zona sur. Su coloración normal es de manchas negras en forma de rosetas sobre un pelaje amarillento. Sin embargo, en algunos pocos individuos se presenta esta coloración atípica y consistente, en que se acentúa la pigmentación del color negro en el pelaje del felino, por lo que esos jaguares se pueden ver totalmente o parcialmente oscuros, y se les atribuye varios mitos totalmente falsos. A esos individuos se les conoce popularmente como pantera negra, pues han sido confundidos con su primo lejano, el leopardo negro, presente en África. Precisamente, Costa Rica es un país con una gran diversidad biológica y que ha realizado grandes esfuerzos para su conservación y uso sostenible. El monitoreo ecológico es una herramienta fundamental para poder entender mejor el impacto de esos esfuerzos de conservación y así identificar mejoras necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias!